FENABIN ya tiene fechas para este 2018, la décima edición de la Feria del Vino Más Importante de España se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo. FENABIN cumplirá su décima edición gracias al esfuerzo del actual equipo de gobierno con la mayor superficie expositiva permanente de su historia, puesto que contará con más metros cuadrados en pabellones construidos, mientras que el resto, hasta alcanzar los casi 32.000 metros cuadrados, se ofrecerán a los expositores en carpas, como ha venido ocurriendo en los últimos 18 años, según ha informado la Diputación en nota de prensa. En este sentido, la Diputación señala que es preciso tener en cuenta además la buena imagen de la provincia que proyecta la feria, así como el prestigio que otorga los vinos de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Sin duda, la excelencia en la gestión que exhibe FENABIN se aplica automáticamente a las empresas productoras que están enclavadas en nuestro territorio. Con la aprobación en el día de hoy por la Junta de Gobierno de la Diputación de la propuesta para celebrar FENABIN 2019, ponemos en marcha toda la maquinaria para la celebración de la décima edición de lo que es, sin duda, la feria más importante de España y una de las ferias del vino más importantes de Europa y del mundo. Estamos hablando de que esta es una feria que tiene una repercusión directa muy importante en el conjunto de la provincia y de la región. En 2017, la anterior edición, tuvo un reporte económico de 18 millones de euros directos y de 42 indirectos. Estamos hablando, por tanto, de 60 millones de euros que actúan y que mejoran en el territorio de la provincia de Ciudad Real con la generación de empleo, de riqueza, en definitiva, dinamizando la economía de nuestra provincia. De ahí que preparamos esta décima edición con mucha ilusión y, sin duda, convencidos de que es un recurso de primer orden para todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de la provincia de Ciudad Real, no solo del sector agroalimentario, también del sector servicios. No obstante, la incidencia de FENABIN se hace más patente cuando se atienda el impacto que tiene sobre las exportaciones en el ámbito del sector del vino. Según el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, desde 2001 al 2016, cuando la feria ya se había celebrado en ocho ocasiones con carácter bienal, el aumento de exportaciones de vino en millones de euros de las bodegas y cooperativas ciudadraleñas pasó de 99,2 a 317,9 y la exportación de vinos de Castilla-La Mancha ha aumentado, en términos de facturación, un 13,2% hasta agosto del 2017.